Renueve los espacios de sus clientes y aproveche este gran ahorro. 600.000 por compras superiores a 6 millones en productos de baños y cocinas, pisos, pinturas y electrohogar. Y 1.500.000 por compras superiores a 9.900.000 en las mismas categorías. Porque en Constructor le alcanza para más. Constructor, más socios que nunca.